Los titanes del distrito vencieron con marcador 93 por 90 a los cañeros del este en el primer partido del Round Robin en el circuito sureste de la Liga Nacional de Baloncesto. Los refuerzos Reggie Hamilton y Terence Woodbury fueron los verdugos del equipo de los cañeros, totalizando 49 puntos entre ambos. Hamilton terminó con 25 puntos y 4 rebotes, mientras que Woodbury terminó con 24 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Otro que tuvo aportes importantes para la causa de los titanes fue el nacionalizado Brian Williams, que terminó con 19 puntos y 21 rebotes. Por los cañeros, el mejor fue Trey Ginder, que terminó con 22 puntos y 8 rebotes, mientras que Austin Freeman marcó 14. Desde la bancala Belpane, terminó con 19 puntos. La actividad en las semifinales en la LNB continúa en este jueves con un partido en el circuito norte. Los metros de Santiago reciben la visita de los huracanes de Puerto Plata en la cancha de la Arena del Chibao Óscar Gobaira.